Chiquis, compritas del día de hoy para la semana. Hay varias cositas que quiero mostrarles, así que empezamos. Bueno, vamos a empezar con la primera bolsa. Bolsita para la basura, que después te vamos a ponerla. Compramos dos trays de pechuga de pollo. Podemos hacer ají de gallina. Pechuguita a la plancha. Y también compré piernas de pollo. Estas piernitas tienen un valor de $6.59. Y la pechuga de pollo cada tray a $12.07. Bueno, pasamos con la segunda bolsa. Y en esta segunda bolsa vamos a encontrar leche. Esta es la leche que yo estoy tomando, que la venden en Aldis. Me cae muy bien, no me da gases, no se me inflama el estómago. Así que estoy súper contenta con esta lechecita de aquí. Por aquí van a aparecer los precios, porque obviamente aquí en la caja no lo dicen. Bolsa de basura. Son estas para poner aquí en el basurero que tengo adentro. Son unas bolsas que tienen un olorcito a manzanilla, otras vienen con limón y otras de manzanilla. Este tiene un valor de $8.75. Y vienen 40 bolsas. Así que tiene un precio razonable. Una caja de champiñones. Tiene el valor de $1.89. Dos bolsas de arveja seca. Son estas verdecitas de la marca Goya. A un dólar cada una. Y estas se las voy a empezar a poner en la comida para mis cachorros. Estoy tratando de no darles tanto arroz y ponerle un poquito más de menestra. Un pedazo de kion o jengibre. No sé cuánto me salió, la verdad. Bueno, por aquí va a aparecer el precio. Y esto lo uso solamente un poquito, una pequeña tajadita para ponérsela a mis extractos de jugos verdes y o vegetales con frutas. Y realmente ayuda a desinflamar el estómago. Y también si tienes gasecitos, también te ayuda. O si no, simplemente lo pones. Es buenísimo el kion. Una bolsita de camotes. Y cada bolsita de camote está a $2.69. Ok, vamos con la tercera bolsa. Y para la tercera bolsa encontré este aparato. Que es para ponerlo sobre el grill. Por ejemplo, si quieres hacer mollejitas al barbecue. Si quieres poner vegetales en la parrilla. Con esta canastita, pues no se te pasan por los huequitos. Están bien atrapaditas. Así que está perfecta. La compré por $12.99. Miren, está súper bonita y tiene su manguito de maderita. ¿Ya regaste? ¿Ya regaste? La regaste. Voy a... A ver si me llamas. Ok, a ver si me llamas. También compramos una bolsa de papas rojas. Ya no tenía absolutamente nada de papas. Otra bolsa de camote. Compramos en total tres. So, para el almuerzo de... Para el almuerzo no, para la comida. Que más o menos les dura tres días. Que les hago en una olla grande. Lo que hago es que uso una bolsa de camote entera para hacerles la comida. Mira, compré zanahorias. Estaban a $2.69 la bolsa. Compré culantro. Cada atadito. Es un atado chico. Estaba a $0.89. Les voy a mostrar ahorita. Ahí está. $0.89. Y compré dos. ¡Wow! Compré dos pastas de aceituna. Una en aceituna morada y la otra aceituna verde. Es deliciosa. Yo la como con galletitas, con tostada, encima de pan. Es una delicia. Estas son unas marcas de Grecia. Se llama... Rida Nose. Bueno, ahí están. Y estas están a $1.25 cada una. El precio está buenísimo. Compré esta mezcla de quesitos. Y son varios quesitos mezclados. Quiero hacer en el canal el pan con queso brasilero. Y justamente lleva una mezcla de quesitos. Así que voy a estar usando este de aquí. Y luego me compré esta bolsa de queso Monster. Este queso me encanta. Es delicioso. Compré una bolsa de mandarinas. Quesito de cabra. Que me encanta agregárselo a la crema de la guancaina. Me encanta el sabor que le da. Y también compré estos desodorantes o ambientadores para los cuartos, para la casa. Y este es de canelita con manzana. Y este tiene un valor de $1.24. Compré un contenedor de pavo molido. También ya sea para hacer hamburguesas, para hacer albóndigas, etcétera, etcétera. Me sale otra bolsita de zanahorias. Que me gusta, como no sé si les he contado, que me gusta ponérselos a los extractos de vegetales. Me hago zanahoria, manzana, un pedazo de apio, un poquito de jengibre o kyo. Dos manzanas verdes o dos manzanas rojas. El extracto delicioso y también le puedes agregar un poquito de kale o col rizada. Queda buenísima. Chequeé los videos, se los voy a dejar enlazados en la cajita de descripción. Y se los muestro cómo los preparo y quedan deliciosos. Ahora que estén en veranito, queda espectacular porque está fresquecito para estas temperaturas tan calurosas. Compré también un pedazo de salmón. Y este salmoncito tiene el valor de $7.19. Última bolsita. Y compramos pancito. Son estos pancitos de aquí. Y valen a $4 por $2. Eso va a $0.50 cada uno. Compramos aquí otro. Porque mi esposo se come como tres o cuatro. Compré dos bonitas de chocolate a $0.99 cada una. Compré estas galletitas Mini Bear de Grahams. Las compré de chocolate y había de miel. Se compré de chocolate porque quiero hacer un cheesecake de, no sé si de maracuyá o de lúkuma. Así que mientras que me decido, pues esta va a ser las galletitas que voy a estar usando para la base de mi cheesecake. Una caja de huevos. Y también compré una mochila para Ian que no la he bajado del carro porque teníamos todas estas bolsas que bajar. Y también compramos una bolsa que es para poner la ropa sucia. Que por aquí van a salir un videito de esas dos cosas que me quedan por grabar. Chicas, espero que les haya gustado el videito del día de hoy. Donde les acabo de mostrar las compritas. Y pues esas fueron las compras del día de hoy en la tienda Lidl. Prácticamente he comprado casi todo ahí. El precio total sale por aquí. Eso fue lo que me gasté el día de hoy en hacer las compritas. Y nada, pues nos estamos viendo hasta el siguiente videito. Muchos besos, bendiciones y que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.